El poderoso tifón Kong Ray dejó un rastro de destrucción en Taiwán con al menos dos personas fallecidas, cuatro desaparecidas y más de 500 heridas, según informaron fuentes oficiales taiwanesas. El tifón golpeó la isla en el condado oriental de Taingtung, con vientos de más de 220 kilómetros por hora, equivalentes a un huracán de categoría 4 en lo que se considera el mayor tifón que ha impactado a Taiwán en casi tres décadas. El Comando Central de Operaciones de Emergencia reporta de 7.000 incidentes vinculados a paso de la tormenta, principalmente caída de árboles y daños a infraestructuras y carreteras. Además, más de 843.000 hogares sufrieron cortes de electricidad y alrededor de 119.000 seguían sin luz, mientras que 21.000 carecían de suministro de agua. En Taipei, la capital de Taiwán, se registraron numerosos desperfectos, incluyendo caídas de árboles y derrumbes de carteles publicitarios y tejados. El presidente taiwanés William Lai aseguró que el gobierno central está trabajando para que las áreas afectadas puedan recuperarse lo antes posible. A pesar de que el tifón Conray ha disminuido su intensidad a un tifo ligero, aún se espera que la circulación externa de la tormenta afecte varias áreas de Taiwán.